primero que nada recibe un cordial saludo tu negocio u organización tiene alguna necesidad en materia de tecnologías de la información el CISO Monterrey, el primer clúster creado en Nuevo León te puede apoyar solamente necesitas entrar a la página www.csoftmty.org en el menú superior te vas a ir a servicios y posteriormente a oportunidades comerciales se va a desplegar un formulario donde te van a pedir los datos de contacto algunas cuestiones sobre el proyecto cuando termines de llenar la información simplemente le das clic a agregar y será enviado este requerimiento al equipo del CISO Monterrey y el clúster te estará contactando aquí termina este video y te deseamos mucho éxito con tu oportunidad comercial saludos 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 saludos